Curso Intermedio de Moodle en boluda.com Muy buenas a todos y bienvenidos al Curso Intermedio de Moodle, una estupenda herramienta de gestión para plataformas de aprendizaje online. Después de conocer y ver la versatilidad de Moodle en el curso básico, en esta ocasión, a lo largo de 10 clases, nos adentraremos en la gestión avanzada de cursos y en la integración de herramientas interactivas. Veremos también temas de seguridad y hablaremos de la personalización del aprendizaje para mejorar la productividad del docente y del estudiante. También aprenderemos a implementar plugins y herramientas externas que ampliarán todas estas funcionalidades y que darán mucha más riqueza a nuestra experiencia como usuarios. Todo esto y mucho más en boluda.com. Echadle un vistazo, que está estupendo.